Para empezar, anticipar cuando hay siluato a la boca, manos al cielo, arranca Instituto de Córdoba. Buen disparo, ¿no? Y ahí está justamente el venezolano. Son las dos opciones que tiene el bombillo, ahora viene Miller, está Sosa, finalmente Sosa al remate el primer palo. Atento está el golero Rofo, y fue la primera de Melec. Pretende ahora, abre por izquierda, viene, juega Jackson. Jackson, lo vio a García, viene el centro, Alejandro, está en el área. Viene el demonio, pasó Jackson, el centro, servidor, se resuelve la defensa, engancha bien Jackson, pase atrás, le queda Alejandro. Juega Jackson, a un contacto Miller, bien, se juntó con el demonio, García, viene el demonio, pone el freno, puede rematar, elige Sosa, viene el remate, se fabrica el espacio, prueba Ceballos. Y apareció ofensivamente Melec. Muy buena esta, esta fue muy buena. Espérenme un ratito, porque hay tiro de esquina, Majo. Pelota arriba. Se perdieron las marcas, salvó en la línea. Palo y doble, salvada. Atento estuvo Jackson, Alejandro Cabeza. Jackson viene ahora, ahí está, Espinosa. Espinosa deja servido, se juntó con Miller, esta es buena, le marca el camino, Alejandro Cabeza, que sí. La pelota, penitas largas. Para Alejandro Cabeza, esta fue buena del bombillo. Y bien, intentaba con Sosa, consigue bien Sosa y espacio. Se mueve el demonio, juega Alejandro, es Cabeza, sí, con Miller, Miller, Miller. Bloqueaba con lo justo, Monde, y otra vez el bombillo. Aparece ahora, Sosa deja servido, este es Miller. Cambio de lado, control perfecto. Intenta generar peligro, cuidado, este es Miller. Centro, buena. Fue buena, atención.